Pues como hacemos siempre, en todas las semanas aquí en el Día del Betis, llevamos un análisis sobre tres patrones, el estilo, los datos y algún jugador top, en este caso Jonathan Silva, que me parece que es uno de esos futbolistas que está entendiendo muy bien lo que es el Leganés y sobre todo la manera de jugar de Pelegrino. Un Leganés que viene a ganar 1-2 al Rayo Vallecano, que empata contra Leibar en casa y que pierde 3-1 contra el FC Barcelona. Pero es un equipo que en casa sobre todo está cimentando un crecimiento constante. Y último sistema, por ejemplo, fíjense la manera de jugar, es un 5-3-2, prácticamente son tres centrales con dos puntas. Esto en la primera vuelta no lo hacía así Pelegrino, solo tenía una referencia en el once. Hoy son dos los futbolistas que vuelven a repetir en este sistema de juego. Pero si nos tenemos que fijar en una manera de jugar sobre el estilo de juego, llevando los datos sobre el terreno de juego, fíjense las bandas muy profundas. Un futbolista que es Homeru, que prácticamente es como un libre antiguo, y un centro del campo con muchísima acumulación de efectivos. Nombres propios sobre la zona de ocupación. Fíjense cómo el Leganés es capaz de ocupar prácticamente todo el terreno de juego. Hay dos zonas en las que hay un pequeño vacío, que es la zona de creación y la zona de finalización, porque es un equipo que ocupa los espacios. Si nos vamos a la posesión, fíjense que no necesita para nada crear juego desde el control del esférico. Vive muy bien con el orden táctico y es por las bandas, tanto por izquierda como por derecha, por donde suele atacar y crear problemas a los rivales. Pero, y esto es uno de los patrones que tenemos que tener en cuenta, es un equipo que finaliza muchísimo. No nos confiemos, no pensemos que por tener hoy el control del juego el rival no tiene sus armas, porque fíjense, son prácticamente 12 finalizaciones, y esos son muchos para un equipo que tampoco tiene nombres propios, como si puede tener, por ejemplo, la plantilla de repetido a los pies. ¿Por qué Jonathan Silva? En primer lugar, porque es un chico con muchísima proyección, porque es un futbolista que Pelegrino lo conoce muy bien del estudiante, donde estuvieron varios años juntos en Argentina, y porque además tiene un crecimiento exponencial en la banda izquierda. Luego, si nos vamos a los datos, resalto sobre todo el segundo dato, que es que remata más el Leganés que el Betis en Liga. Por lo tanto, hay que estar muy atento a la segunda jugada. Y luego, otro dato es el de los pases, el Betis dobla el número de pases del Leganés. Fíjense, en la primera vuelta, ante el FC Barcelona, como Pelegrino optó por solo un punta, que era Enesiri. Es un sistema más defensivo, un 4-1-4-1. Hoy, con los tres centrales y los dos carrileros, apuesta más por esas llegadas, sobre todo de los dos puntas, y me parece que es un efecto.